Desafiar la teoría de la relatividad puede que le haya costado la vida a este científico mexicano que se esfumó de la faz de la Tierra, o por lo menos eso es lo que dicen sobre Jacobo Greenberg. Greenberg estudió la conciencia, realizando teorías increíbles con la ayuda del chamanismo. Sin embargo, la comunidad científica lo rechazó. Su ambición lo empujó a llevar a cabo un experimento a escala mayor, pero Jacobo desapareció antes de realizarlo. Al investigar su hogar, descubrieron que sus notas habían sido robadas. Primero se pensó que viajó para hacer su experimento, pero no hubo prueba de esto. Como no tenía una buena relación con su esposa, se convirtió en sospechosa, pero ella también desapareció. Un testigo contó que lo vio en Estados Unidos con dos agentes, pero justo cuando iba a buscar pruebas, despidieron al investigador. ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Tal vez nunca lo sabremos. ¡Gracias! ¡Gracias!